Hola, bendiciones de parte del Señor. Mi nombre es Luis Muñoz, tengo 40 años de edad y vivo en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, Venezuela. Estoy casado con Vanessa hace 16 años y tenemos dos hijos varones, Luis Felipe, 13 años y Diego Andrés, de 11 años. Actualmente mi esposa está embarazada de una beba que se llama Susana. Mi primer contacto con el Evangelio ocurrió aproximadamente cuando tenía 13 años de edad, cuando una familia cerca de mi casa me invitó para su iglesia. Esta iglesia era una iglesia bautista general que no tenía que ver con la reforma. Sin embargo, el Señor a través de esta iglesia me hizo conocer de su Evangelio y estuve allí aproximadamente 16 años de mi vida. ¿Cómo llegué a la fe reformada? A la fe reformada llegué a través de un libro que me regaló mi esposa del autor John MacArthur. Este libro era 12 hombres comunes y corrientes. Ciertamente, el libro no habla acerca de la fe reformada, pero mi corazón quedó impactado con la forma de escribir de John MacArthur y eso hizo que procurara comprar más libros de él y de allí comenzó entonces este conocimiento acerca de la fe reformada. También al mismo tiempo buscaba en la red predicaciones de John MacArthur y allí comencé a ver videos y predicaciones de autores de predicadores como Paul Washer, Steve Lawson, R.C. Sproul y el Señor comenzó a inquietar mi corazón con respecto a algunas cosas que para mí eran novedosas a pesar de que tenía bastante tiempo en la fe cristiana, pero que no había conocido ser acerca de la fe reformada. Por ese periodo también el Señor estaba inquietando a otras familias. Como les comenté al hermano David Arauco, estaba al mismo tiempo en este proceso de conocer la fe reformada. Y lo que comenzó entonces para aquel momento algunas conversaciones en nuestra casa y a veces compartir de este nuevo descubrimiento con otros hermanos de la iglesia, lamentablemente no cayó bien y eso hizo que tuviéramos que buscar ese aprendizaje por otro lado. El Señor permitió que por el año 2010, el año 2011 aproximadamente, conociéramos la iglesia bautista reformada de Caracas, en la capital de nuestro país, que está ubicada, esta ciudad está ubicada a unas 6 horas de distancia en carro, en automóvil. Pero el Señor permitió que los conociéramos y fue allí donde estos hermanos comenzaron a monitorearnos, a enseñarnos acerca de la confesión de Londres de 1689. Y eso comenzó entonces durante ese periodo aproximadamente de dos años. Estuvimos como un estudio bíblico aprendiendo y conociendo acerca de la fe histórica de los bautistas. Y en el año 2013, el Señor entonces, en su gracia, nos permitió constituir lo que fue para ese momento la iglesia bautista reformada de Barquisimena. Aproximadamente fuimos 16 personas lo que en ese año nos constituimos. Y desde ese entonces para acá, el Señor en su bondad nos ha preservado, nos ha ayudado. Durante ese tiempo conocimos a los hermanos del Seminario Reformado Latinoamericano, el SRL, y ellos nos ayudaron muchísimo con respecto a la formación teológica, con respecto a conocer mejor la fe, con respecto a la preparación para nosotros como pastores. Y gracias al Señor, eso nos ha ayudado a poner bien los fundamentos, sobre todo las herramientas que nosotros con este país, en nuestro país, carecíamos para este momento. También a través de la editorial, en los últimos, en los últimos par de años, la editorial Legado Bautista, ha sido una bendición para nosotros. Ha sido realmente un editorial que nos ha ayudado a afianzarnos mejor en cuanto al conocimiento de nuestros orígenes, de la confesión de Londres. Y de allí para acá, o en este último tiempo, ha sido realmente un proceso de aprendizaje y de crecimiento en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Nuestra iglesia actualmente tiene aproximadamente 65 miembros. Asisten cada domingo unas 130 personas cada semana. Ciertamente, este último año, con la pandemia, muchas cosas se han limitado. Estamos trabajando con la enseñanza expositiva. Cada miércoles, a través de vía Zoom, si el internet y la energía eléctrica nos lo permiten, podemos reunirnos y poder tener un tiempo de oración, a veces de un estudio bíblico corto. También estamos en el discipulado personal. Actualmente estamos haciendo unas clases de premembresía porque el Señor en su bondad ha traído unas personas o nuevos creyentes que han querido ser parte de nuestra iglesia. Hemos realizado algunos bautizos también y el Señor en su misericordia está haciendo su obra a través de nosotros. No somos la única iglesia también en nuestra ciudad. Gracias al Señor hay otras dos iglesias locales con quienes tenemos un compañerismo y hermandad, bautistas reformadas. También, como les dije antes, en la ciudad de Caracas, en la ciudad de Maracay. Nuestra iglesia está también apoyando y ayudando a una iglesia en una ciudad al lado de la nuestra que se llama San Felipe, Estado de Aracuy. Esta iglesia no tiene pastor y nuestra iglesia está asesorando y ayudando. El pastor David está ayudando a estos hermanos, se está haciendo una visita cuando las circunstancias lo permiten. Hay otros grupos también y otras iglesias que se han estado levantando en nuestro país, en los cuales nosotros estamos involucrados en ayudarlos a pensarse en la fe y en el crecimiento y en la comunión cristiana y también comprendiendo y ayudando como a nosotros nos han estado ayudando. Y así ha sido entonces lo que hemos estado haciendo en nuestra ciudad y que el Señor en su bondad lo está expandiendo en otras partes del país. Ciertamente la pandemia, las limitaciones con respecto a movilizarse en nuestra ciudad, el combustible, la gasolina está escasa o está muy costoso, ha limitado mucho a los hermanos y han limitado también nuestro trabajo para ayudar a otras iglesias hermanas. Les pedimos que nos apoyen en oración. Oren para que el Señor nos ayude a que a pesar de todo esto siga expandiéndose el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Podamos seguir ayudando, asesorando, pero sobre todo para que nuevas obras se puedan establecer en nuestro país. que en nuestra ciudad es grande y las limitaciones de transporte ha hecho que muchos hermanos con el deseo de congregarse realmente se les hace difícil. Actualmente hay una familia en la ciudad de Carora, Estado Lara. Es una ciudad en el Estado Lara, pero que queda aproximadamente a hora y media de distancia, a dos horas de distancia. Y el transporte es prácticamente imposible poder haberse trasladarse todos los domingos. Entonces queremos, con la ayuda del Señor, que nos permita en su bondad poder formar a otros hombres también para que ellos puedan usar, puedan ser usados por el Señor y puedan abrirse a otras iglesias locales que obviamente también funcionen para la expansión del Reino de los Cielos. Gracias mis hermanos, el Señor los bendiga y por favor oren por nosotros. Hay trabajo en nuestra iglesia local y hay trabajo también para ayudar a otras iglesias y otras obras que el Señor en su bondad estará estableciendo en nuestro país. Que Dios les bendiga. Saludos desde Venezuela. Saludos desde Venezuela. Saludos desde Venezuela.